Amigos, nuestro editorial del día de hoy lo hemos querido titular inspirado, como de costumbre, en la deposición en el estrado labrador del diablo del doctor Vladimir Mujica, salvemos a Silvio. Y vamos a aprovechar estos breves minutos para aclarar varias cosas que ya la hemos expresado en algunos días, días anteriores, en un comunicado que hemos lanzado desde Benamérica, la asociación de la cual Vladimir Mujica es vicepresidente y este servidor preside. Primero, es necesario dejar claro, como bien lo indicó el deponente, que las acreencias que reposan y que se reclaman contra Silvio en cortes norteamericanas, específicamente en Delaware, no fueron originariamente adquiridas por ella ni corresponden a su giro comercial. Son productos de abusos de poder y de autoridad que fueron reclamados como lesiones ante centros de arbitraje, por lo cual se generaron decisiones ahora reclamadas ante un tribunal, tribunal de Delaware en Estados Unidos. Segundo, pero tampoco corresponde a Silvio que sea indicada o que sea, digamos, caracterizada como alter ego de la República, porque para que exista ese alter ego tiene que haber habido una injerencia por parte del gobierno interino, específicamente de Guaidó, en cuanto al manejo administrativo de la empresa. Y no lo hubo. A que Chávez lo tuvo y que Maduro lo hizo. Esto no es extensible al gobierno interino por cuanto entonces ese criterio de alter ego no es lineal. Y desde aquí responsablemente decimos que está siendo aplicado de manera errópida, de manera falaz. Tercer lugar, muy importante. Existe una ley de inmunidad, una ley de inmunidades soberanas en Estados Unidos, que impide, que protege precisamente a empresas propiedad del Estado en Estados Unidos, y las protege precisamente de ser demandadas o ejecutadas por razones estrictamente políticas. Y luego las protege porque normalmente cuando son demandadas por razones políticas son producto de malversación, de corrupción, de malos manejos de esas empresas en Estados Unidos. ¿Por qué esta acta no está siendo aplicada como es debido? Es una gran pregunta que debemos hacernos de cara a este remate, digamos, en ciernes, que se está tratando de ejecutar en el Tribunal de Derecho. En cuarto lugar, es muy importante que todos los venezolanos nos involucremos a una sola voz en la defensa de SIDBO y entendamos que la labor que ha venido ejerciendo tanto la directiva de PDVSA ad hoc como cada una de las directivas del conglomerado corporativo de SIDBO en Estados Unidos ha sido épica junto con sus abogados para defender debidamente a SIDBO. Por cierto, como indicó el deponente Blavimiro Mujica, una empresa que después de estar al borde de la quiebra en el 2019, ha sido sacada de esos números rojos para colocarlos en números azules, en buenos ingresos, en buenos revenues y en utilidades que son estratégicamente fundamentales para el rescate de la nación. Salvemos a SIDBO. Es responsabilidad de todos los venezolanos. Y termino diciendo, el Acuerdo de Barbados no dispone. Todo el capítulo segundo del Acuerdo de Barbados señala que tanto la oposición, los mediadores y el régimen de Nicolás Maduro tienen que unirse para tratar de proteger los intereses del país. Desde Benamérica, comedidamente, le hemos pedido a quien refleja ser el próximo presidente de Venezuela y líder y conductor, junto con María Corina Machado, de una transición hacia la democracia y la libertad, que eleven su voz, pero que hagan una petición urgente al presidente Joe Biden en Estados Unidos, solicitando una extensión de la protección OFAC que ya tenía esta empresa bajo el gobierno del presidente Donald Trump y que es necesario extender para impedir un mal precedente en patio norteamericano de ver liquidada una empresa injustamente, desproporcionalmente, ilegalmente por acciones y por actividades que no son conexas. Este ha sido el editorial del día de hoy en nuestro programa El Abogado del Diablo. Quiero agradecer al doctor Vladimiro Cujica por su brillante deposición y los espero la próxima semana por esta misma vía y por este mismo. Buenas noches. Buenas noches.